Comenzó la fiesta Te enciendo esta frente, te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, mi trono va a parar A la temperatura a mi me gusta quemarme con tu calor, no ayuda a ver que todo está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor, tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura Se llama el caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, tú me pones mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, que todo no va a parar Que suba la temperatura, la temperatura que suba Que suba la temperatura, la temperatura que suba Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verte Mujer tu cuerpo, es muy caliente Me pones a temblar, solo con verte Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Mafia Mafia Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba 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 ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa!